Tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. Gracias, señor presidente. Celebro que después de 30 años de la sanción de la llamada ley de SIDA, que creo que también hay que reconocer todos los avances que trajo en aquel momento en la garantía de los tratamientos, de los reactivos y la posibilidad de garantizar en ese momento, en un momento muy particular, muy difícil, la atención médica. Pero coincido que esa ley debe ser superada, por eso celebro y felicito tanto a las organizaciones como a los autores de esta ley la elaboración, su pelea, su lucha por instaurar y dar esta discusión en el Parlamento. Teníamos un dictamen que lamentablemente había caído y que a partir de esa misma lucha de las organizaciones volvió a ponerse en debate y hoy con este dictamen seguramente en unas pocas horas vamos a tener media sanción de la ley. No quiero extenderme, presidente, solamente que me parece muy apropiada la estrategia integral de atención, de prevención que la ley está proponiendo. Hoy la problemática es totalmente distinta a la que se vivía años atrás y nosotros lo que necesitamos es que muchas de las personas que hoy llegan tarde a su diagnóstico no lo hagan porque sabemos que un diagnóstico a tiempo cambia sus condiciones de vida. Y fundamentalmente las campañas de prevención que muchas veces no vemos o no advertimos pese a que las leyes vigentes incluso, el mismo programa médico obligatorio, deberían garantizar. Por eso también quiero decirle que con la ley no basta si no hay una decisión y una verdadera voluntad política para ponerla en acción. Y creo que en eso pueden contar con el trabajo de todos los diputados que estamos aquí. Yo simplemente quiero llamar a la reflexión en la comisión para poder advertir o advierto algo que aquí se ha comentado, han comentado varios diputados y que tiene que ver con que creo que no se ha analizado como se debe aspectos que tienen que ver como por ejemplo con el tema del sistema previsional y el régimen especial que se crea por medio de esta ley. Yo creo que lamentablemente no ha podido intervenir ni la comisión de previsión social de esta Cámara para dar su opinión, en su momento habíamos pedido en la comisión del presupuesto con motivo del tratamiento de la anterior Cámara, un informe para saber el costo presupuestario de estas medidas. Y bueno, todo esto no ha pasado, por eso yo voy a proponer cuando se llegue a ese artículo una reforma en ese sentido. Y por otro lado veo con preocupación también el artículo 8 y el artículo 9, porque yo creo que como aquí se dijo, estos derechos están garantizados en los principios rectores del derecho laboral. Y me parece que establecer una distinción como estaría haciendo esta ley, va en contra del derecho laboral general. Creo que también veo con preocupación que tampoco ha tenido intervención la comisión correspondiente para poder tener una visión global de la ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada.